Siempre hemos pensado que los piratas utilizaban parche en el ojo porque lo habían perdido en alguna batalla. Al menos alguna vez yo pensé que podría ser el Garfio, pero claro, es medio difícil rascarse el ojo con un Garfio. Al menos a mí no me quedó tan claro lo del Garfio, así que lo busqué en internet. Internet que tengo pirateado. Y al menos existe una explicación científica para el uso del clásico parche negro por los piratas. Y que parte de una pregunta, ¿por qué nos encandilamos al recibir tanta luz? ¿Y por qué nos cuesta tanto acostumbrarnos a una habitación oscura? En el ojo tenemos dos tipos de fotorreceptores. Los conos. Y los bastones. Sí, eso, claro. No, 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 no. No ese tipo de bastones y conos. Los conos nos sirven para ver colores, mientras que los bastones nos ayudan a percibir forma y movimiento. Para la visión nocturna usamos principalmente los bastones, que son sensibles a la luz de baja intensidad. Pero no así el caso contrario. Si reciben mucha luz, se saturan y dejan de funcionar. Pero volvamos a los piratas. El parche les permitía mantener uno de sus ojos siempre en condiciones de oscuridad. De esta forma podían adaptarse rápidamente a las condiciones de luz del barco. Solo tenían que cambiar de lugar el parche. De esta forma podían librar batallas incluso en el interior oscuro del barco. O simplemente bajar a hacer su cama. Cosas de piratas. También facilitaba sus labores cotidianos. Si es que tenían que salir o entrar constantemente del barco. Pasar de luz a oscuridad. O viceversa. Pero me queda una duda. ¿Para qué tenían un loro en el hombro? ¡Gracias! ¡Gracias!